ahora el ejercicio es este soporte y lo único entre comillas complejo es dibujar esta parte que está acá que estaba separada o está inclinada a 30 grados entonces vamos a empezar a dibujar esto por el alzado esto va a ser mi vista de alzado que es una L que está invertida entonces vamos a dibujar esa pieza por esa figura después la vamos a construir a 90 después vamos a construir el ángulo que aparece ahí con todas las medidas que aparecen acá que son esas tres bueno entonces para empezar marco mi origen un croquis en esa cara y vamos a dibujar esta L y pareció a esto que estoy haciendo ahí podrían dibujar sin medidas de lo mismo total después uno rectifica las medidas ahí está entonces el ancho de acá arriba serían 20 entonces acá letra D colocamos 20 ahí se pueden ver que la medida fue más chica de lo que estaba muy grande la que tenía anteriormente después tenemos 10 letra D aquí tenemos 10 después tenemos largo de 60 de acá de ahí tendríamos la pieza ahí uno verifica ok terminamos el boceto con la letra E vamos a extruir la extrusión según esto está 90 entonces acá ustedes le colocan 90 ahí está ahí está ahí entonces tenemos la pieza acá podríamos redondear acá abajo no es cierto entonces dice un radio un radio de 10 entonces con el palme tenemos ese radio y ese radio y ahí dice un radio de 10 de 10 claro 10 ahí tenemos los 10 después aparece que hay 4 perforaciones que tiene a diámetro 10 entonces esto está acá letra C ubicamos aquí al cuadrante ahí está la marca tiene diámetro 10 si colocamos 10 ok y después tiene acá una distancia de 30 entonces entonces podríamos no es cierto hacer la perforación 10 la distancia entre centros es 30 ahora dice que la distancia del borde es 10 vamos a ver si esto es cierto de aquí a acá claro ahí están los 10 perfecto entonces esa es la medida después bueno uno empieza a comprobar claramente está bien porque siempre casi siempre las perforaciones están en el centro del radio no es cierto de un vértice entonces acá al otro lado es lo mismo ubicamos el centro geométrico ahí estaría y lanzamos la línea en vertical pero esta línea la ha transformado en una línea de eje entonces tenemos que copiar estos círculos acá a la derecha nos ocupamos la herramienta de miro seleccionamos ambos círculos y automáticamente se hacen porque esta línea condiciona esa acción tenemos eso acá hacemos una extrusión seleccionamos los círculos con la flecha no es cierto empujamos hasta que sea cortar recuerden que si yo lo hago hacia acá es unir ahí se cambia acá abajo no es cierto pero acá dice que son bueno al menos dice que son perforación agujero entonces ahí estaría bien estamos en esto entonces tenemos que hacer esta parte de acá esta geometría entonces como se hace en construir aparecen varios tipos de planos que te permiten dibujar en ese plano que uno construya entonces acá el plano que nos sirve significa plano en ángulo significa que yo puedo marcar esa arista ahí está la arista y yo tengo que inclinarla si yo la inclino acá ahí estamos 90 ahí estamos 90 entonces aparecen 30 acá entonces ustedes tienen que empezar aquí a llegar a 70 entonces aquí a 60 ahí estaría entonces quiere decir que en ese plano yo ya puedo construir entonces voy a dibujar sobre este plano la pieza se inclina porque al momento de dibujar el plano como si tuviera una hoja de papel que estoy dibujando encima y está de frente a uno entonces acá tiene una línea vamos a hacer una línea acá pasante esta línea la va a transformar en constructiva acá esta línea como es eje vamos a dejarla a 52 letra D eso va a ser 52 ahora llega al borde ya ok después tiene 40 vamos a dejarla a mitad entonces aquí entonces acá colocamos 40 o sea 20 perdón 20 20 ahí entonces ahí están los 20 enter y acá dice 40 entonces L colocamos 40 y remata no es cierto acá con 8 y L para unir no es cierto ambos puntos entonces tenemos un lado hecho y acá nuevamente colocamos la herramienta de simetría seleccionamos ambos y ahí queda listo entonces ahí se ve la figura y esa figura está en el plano que construimos inclinado entonces terminamos el boceto y vamos a destruir entonces selecciono ambos entonces yo tengo que ir hacia acá se fija pero tiene que ser unir unir y yo tengo que definir la cara la distancia al objeto que sería esa cara entonces aceptamos entonces ahí tengo la pieza prismática faltaría en esta cara hacer la perforación entonces letra C ahí dibujamos esta perforación que tiene un diámetro de 20 letra D entonces aquí colocamos 20 y está a una distancia de 32 del borde o sea de aquí acá tenemos 32 y ahora nos dice que es pasante entonces excluir a la circunferencia lo vuelven ahí con rojo y ahí estaría lista la pieza ahora que vamos a hacer la vamos por decir de alguna forma rectificar esa es la vista superior ok este para mí sería la vista frontal entonces aparece esta flechita definir como el frontal ahí estaría y acá sería la derecha bueno sí y acá a la izquierda bueno ahora el detalle está esta figura está en cuerpo tienen que botón derecho transformarlo en componente entonces aquí le colocan el nombre que ustedes quieran soporte a 30 grados no es cierto pero está aquí abajo me gustaría que estuviese arriba de la grilla ahí está la grilla no es cierto entonces la podrían ustedes ensamblar con la otra J entonces buscamos ahí el ensamble buscamos el gemelo acá y ahí estaría ensamblada y en posición bueno para terminar pinchamos aquí donde está la casa y ahí se ve que está rectificada bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención y